Buongiorno, buongiornísimo, adivinen dónde estamos, sí, hui, siempre los tres, vamos a subirnos al barco y vamos a ir hoy a un lugar que está más cerquita del Uino, se puede ir también en bici, en auto, así que vamos a volver a subirnos al barquito, vamos a hacer un viaje un poco largo, pero vamos a ir a Macal. No voy a poner tanto el viaje en barco porque ya lo han visto, si llegaron, si vieron los videos anteriores ya vieron mucho el viaje en barco, así que voy a mostrar las playas de Macaño, la idea es hacer un día de playa, porque hoy es el cumpleaños de marido, el sistema de seguridad. Esta parte del barco nunca se la mostré. Arriba es donde están las sillas donde siempre viajamos, que es como al aperto, y acá es como, está bien, todas las ventanas igual están abiertas, pero es como que hay mesitas, un barquito es como acolchonadito, muy, muy los 60, los 50, no sé, el tipo de trama que tiene, pero nada, muy lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ahora sí nos vamos a meter en el lago mayores ahora sí nos vamos a meter en el lago mayores y 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 vamos a terminar este vídeo acá o sea voy a terminar este vídeo acá hoy hace cumpleaños de marido así que vinimos a macaño a hacer un día de playa para pasar su día de cumpleaños y veríamos en el próximo vídeo ¡Mua! no 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 no